El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cayó en su visita al pabellón de Paternantes, Levante, por 3-1. El conjunto blanquiverde se adelantó en el marcador gracias a un gol de Zekin en minuto 10 de partido. El gaditano batió por bajo a Fede para hacer el primer tanto del encuentro. Maxi Recia igualó la contienda antes del descanso. Merced a un fuerte disparo ante el que nada pudo hacer Alfonso Prieto. En la segunda parte, el cuadro de José González tuvo más oportunidades que su rival para ponerse por delante en el marcador. Pero la fortuna no le acompañó sus rebates. A 4 para el final, Pablo del Moral vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con 4 jugadores. La expulsión cambiaría el signo del partido, ya que Rafa Usín, segundos después de la roja, puso el 2-1 en el luminoso. A falta de 8 segundos para el final, con juego de 5 en el equipo visitante, Rubilemos disparó a puertas vacías para hacer el definitivo 3-1. Vamos a intentar siempre, como venimos haciendo en la otra temporada, reconocer que el resultado es justo. Pero creo que todo el mundo ha visto lo que ha pasado y me gustaría pedir un poco más de respeto por un club como el nuestro. Que siempre los pequeños detallitos que al final marcan la diferencia en los partidos caen del otro lado. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya trabaja pensando en el Oparruro Ferrol. Su próximo rival, el próximo martes 22 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!